¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta nueva entrega de Farming 19! Como lo prometí de deuda y os prometí en su momento que íbamos a traer un vídeo de cómo se sembraba y cómo se cultivaba. De momento os traigo el sembrado de este campo 21 antes de que se haga completamente de noche y no se pueda apreciar nada. Como veis ya os he reducido bastante, ya estamos en pleno ocaso del día. Son necesarias ya las luces del trator para poder trabajar en condiciones en este campo. Y como digo, lo primero es traeros un vídeo de cómo se siembra. Luego, en cuanto acabe de sembrar este campo, cogeremos la cultivadora, nos iremos a otro campo, al mente para ser más exactos, y os enseñaré cómo se cultiva el otro campo. Vamos a apagar un momentito mientras giramos. La verdad es que me ha llevado más tiempo del que yo creía para poder cultivar este campo. Se me hace enormemente grande y por eso he necesitado más tiempo del que yo creía que íbamos a utilizar. Ya estamos orientados, así que vamos a colocar un poquito más atrás, encendemos y arrancamos. Venga. Podemos sacar el mapa para que se aprecie mejor. Y así no es. Así. Nos estamos yendo un poquito a la derecha. Vale, perfecto. Ahora vamos bien. Bueno, ahora nos estamos separando muy a la izquierda. Realmente este trabajo es un trabajo muy complicado de realizar. Yo acostumbro a hacerlo con trabajadores, pero tenemos dos tractores. Ahora mismo los dos están ocupados, uno con esta labor y el otro con un trabajador que está en el campo 22 realizando labores de arado. Y por lo tanto no hay otra opción a realizar esto. Lo ideal sería tener quizás tres tractores. De hecho se me ha pasado por la cabeza el comprar otro tractor antes de nada, antes de ninguna otra inversión. Y así podríamos tener, pues en un caso como este, un tractor realizando labores de arado, otro haciendo las labores de sembrado. Y yo mientras tanto podría ir haciendo el cultivado, que eso no requiere excesivo cuidado. Pero hay trabajos que requieren ser más meticulosos y entonces estos trabajos son los que quizás tendríamos que encargar a la IA del juego. Venga, vamos a continuar. Con mucho cuidado, sin salirnos de esta cámara, porque así podemos visualizar perfectamente si vamos bien o no vamos bien en las labores, si dejamos algún hueco, nos desviamos o no. Eso siempre es importante. Vamos a pasar por encima de una zona previamente sembrada, pero es que lo ideal es llevar una línea recta para ser más efectivo, sobre todo, a la hora de realizar nuestro trabajo. Y como previamente nos desviamos un poquito, pues ahora va a requerir mucho más cuidado el trabajo para intentar volver a tener esa línea recta que teníamos en un principio y de esa manera ser más efectivos. Vamos a colocarnos bien. Un poquito más adelante para poder encender la máquina. Ahí. Vamos allá. Venga. Vale, pues yo creo que ya tenemos corregido ese pequeño error. Apenas se ha quedado ahí un surco o dos sin sembrar, así que no le vamos a dar mayor importancia. Vamos a dejarlo así, no pasa nada por no sembrar en esa pequeña hímera. Y ya nos va a dar más trabajo corregir posteriormente ese ridículo hueco que hemos dejado atrás que volver a él para sembrar. Vamos a orientar bien el tractor. Y ya digo, yo este tipo de trabajo es cuando lo realizo, prefiero utilizar siempre esta cámara de arriba, esta cámara aérea, vamos a decirlo así, porque me resulta más cómoda para realizar este tipo de trabajos y a su vez, como decía también antes, controlo mucho mejor si se queda alguna falla o no. Bueno, pues la cultivadora, no os he comentado, la cultivadora nos ha costado 68.000 euros y esta sembradora nos ha costado 30.000. Pero esta sembradora lo bueno que tiene es que tiene una capacidad amplísima, 2.000 kilos de semillas y eso nos facilita el hecho de que no vamos a tener que ir tan a menudo a la tienda con semillas. Y por lo tanto, pues vamos a agilizar más el trabajo, ya que al no tener que ir tantas veces a la tienda a comprar semillas, vamos a estar más tiempo trabajando en el campo, más tiempo de trabajo efectivo. Un poquito más adelante, la hilera ya la tenemos bien, la línea ya la tenemos bien y empezamos a trabajar, venga. Bueno, yo creo que con esta cámara lo que no nos estorba es el minimapa, así que vamos a visualizar el minimapa de nuevo, tal como lo teníamos antes. Y así también podemos, me gusta tener el minimapa activo, porque así también podemos ir controlando de esa manera dónde está nuestro trabajador, si es que lo tenemos en pantalla o no, si está trabajando, si se queda atascado por algún motivo, infinidad de situaciones que se pueden dar y que el juego no nos avisa. De hecho, ya me ha ocurrido que nuestro trabajador ha finalizado su tarea y en una de esas ocasiones, pues no me ha avisado del juego, en la guía del juego, no me ha avisado de que nuestro trabajador había finalizado su tarea. Y de esta manera, pues podemos tenerlo controlado en todo momento, saber si está trabajando o no, si se ha quedado bloqueado por cualquier situación. Ya digo, un montón de situación, ya digo, un montón de situaciones que se pueden dar y que son necesarias tener controladas. Vale, ese sonido que escucháis de fondo es mi perro, que está justo detrás mía, está durmiendo. En un tronco, en un tronco, en un auténtico tronco y ronca a más notable. Y de fondo se puede escuchar perfectamente. Yo por lo menos con los auriculares puestos y los estoy escuchando, bueno, como si no los tuviese puesto. Pero bueno, siempre me está haciendo compañía. Bueno, en el final del vídeo anterior, si os dais cuenta, si os acordáis, pues se oía ladrar y en este, pues, otra de sus facetas. Se oía roncar. Por eso no necesito comprarme un perro en el juego, porque a pesar de que se puede. No sé si sabéis, en este juego sí se puede comprar un perro, tenerle una caseta y todo. Bueno, pues, yo no lo hago porque ya tengo uno aquí a mi lado que me hace compañía todos los días. Mientras estoy grabando y realizando estos vídeos para vosotros, él está aquí a mi lado haciéndome compañía. Bueno, pues, vamos a grabar un poquito más, cinco minutos más aproximadamente. Vamos a dejar la grabación en ese punto y lo siguiente que vamos a grabar en este vídeo va a ser cómo se cultiva. Pero va a ser ya en el campo 20, seguramente. El campo 20 que ya está arado, no hay problema por ponernos a cultivar en él. Y en este campo 22 que tenemos al lado, pues, todavía está nuestro trabajador realizando las labores de arado y, por lo tanto, no podemos sembrarlo. Podríamos empezar a sembrarlo o a cultivarlo, perdón, pero a lo mejor nos tropezamos con él. Bueno, ya veremos, si finalmente, cuando acabemos de sembrar este campo, tenemos bastante espacio para poder cultivar el campo 22. Posiblemente cultivamos el campo 22 que, como os dije antes, en el anterior vídeo, vamos a sembrar en él colca. En este estamos sembrando trigo. Y en el 22 vamos a sembrar colca. Y yo creo que sí, que nos va a dar tiempo porque realmente este trabajo que estamos realizando ahora lleva mucho trabajo. Entonces, yo creo que va a darnos tiempo sembrar aquí, coger la cultivadora e irnos al campo 22. Aunque realmente la cultivadora ahora mismo la he dejado aparcada ya en el campo 20. Así que, sobre la marcha, tomaré una decisión. O bien cultivar el campo 20 o irnos a ese campo 22 que tenemos. Vamos a rodear el árbol para volver al campo. Y seguir trabajando en él. A ver si somos capaces de orientarnos sin necesidad de maniobrar, como lo hicimos antes. Y de esa manera ser más efectivos todavía de lo que ya somos. Vale, bien. Bueno, pues, como os decía antes, lo vamos a dejar por aquí. Y la segunda parte del vídeo la vamos a grabar o bien en el campo 20 o en el campo 22, realizando la labor de cultivado del mismo. ¿Vale? Venga, nos despedimos momentáneamente. Y volveremos en unos segundos con otra tarea, el cultivado de uno de esos dos campos. Venga, lo dejamos por aquí. Bueno, pues, ya estamos de vuelta. Son las 20 y 40 horas y estamos cultivando el campo 20. Tal como os había dicho anteriormente, tenía mis dudas entre hacerlo en el campo 20 o en el campo 22, pero he preferido hacerlo en el campo 20. Luego, lo que haremos será, ya fuera de cámara, eso sí, cultivar también el campo 22 y, por supuesto, que también cultivaremos el campo 18. Vamos a ver, estamos de noche, es un poquito más difícil orientarnos. No tenemos la misma iluminación, obviamente, que si estuviéramos trabajando de día. Cuesta un poquito más orientarse y saber por dónde tenemos que llevar nuestra maquinaria, pero o lo hacemos ahora o va a ser complicado realizar ese trabajo, poder hacer un vídeo realizando ese trabajo. Así que, aunque nos dé un poquito más de trabajo, lo vamos a hacer ya. Además, este campo es quizás el más pequeño de todos, realmente es el más pequeño de todos los que tenemos en propiedad, así que no debería llevarnos excesivo tiempo. Vamos a intentar, eso sí, hacerlo lo más rápido posible, ya que todavía queda mucho trabajo, trabajo que vamos a realizar a lo largo de la noche, para que durante el día el fruto crezca y podamos empezar a recolectar ya también el producto que salga de lo que ahora mismo estamos trabajando y estamos en grado. Ahí está. En este campo no tenemos demasiado espacio porque están los árboles excesivamente cerca y por eso también da un poquito más de trabajo realizar determinadas ramuras. Pero es lo que hay, no nos queda otro remedio más que hacerlo así, de esta manera. Vamos a acercar un poquito más hacia delante el tractor. Un poquito más para atrás ahora. Vale, pues ya está, ya está orientado. Y venga, seguimos, seguimos trabajando. Como podéis ver en el minimapa tenemos un trabajador arando el campo 18, el campo que va a ser para el maíz. Aquí, como ya he dicho antes, vamos a intentar sembrar, vamos a ver, sencillamente cebada. Vale, cebada, aquí va, cebada. No es un producto que la cebada que dé demasiados beneficios, pero aparte del beneficio que da directamente con el grano, al igual que el trigo, pues la cebada le sacamos un provecho aparte que es la venta de la paja. Por la venta de la paja podemos sacar un dinero extra, que a veces es bastante interesante. De hecho, prácticamente sacamos un 50% de beneficio con el grano y otro 50% con la venta de la paja. Así que al final compensa una cosa con la otra y resulta un cultivo, pues, relativamente interesante o relativamente provechoso. Vamos a volver a maniobrar para centrar el tractor. Vale, ya lo tenemos más o menos, ahí está. Venga, seguimos. Ya veis que de noche, pues, da un poquito más de trabajo el realizarlo. Cuando tengamos ocasión, grabaremos esta misma tarea de día y veréis como realmente no da tanto trabajo como nos está dando de noche. Pues, aparte de que lo que os he comentado al respecto de este campo, que al estar rodeado de árboles y estar bastante próximos, pues, es algo más complicado de lo habido. Pero bueno, a los que seguís el canal y ya sabéis cómo son los vídeos de esta serie, os recordaréis de que el Farmy 17, pues, no era tan difícil como realmente aparenta aquí en este vídeo. Ya veis, además, que ahora mismo cuando hemos realizado este giro, pues, al tener espacio, pues, es relativamente cómodo, relativamente fácil realizar el trabajo. Vale, vamos a hacer el giro. Teníamos que habernos abierto un poquito hacia la derecha, pero bueno, no ha sido necesario. Tenemos cancha suficiente para hacer el giro, sin necesidad de abrirnos. Al no tener árboles, ya veis que es mucho más cómodo, mucho más fácil. Fijaos que prácticamente no se ve ya, estamos, la noche se nos ha echado encima, pero nos queda todavía mucho trabajo. Nos queda cultivar y sembrar el campo, el campo 18 y el campo 22. Por lo tanto, tenemos trabajo, yo calculo que para unas, al menos unas dos horas más. Obviamente, de noche no vamos a grabar, porque si al bien he grabado este vídeo, o estoy grabando este vídeo, es más que nada por el compromiso que he adquirido con vosotros, de que iban a traeros este vídeo, pero realmente, pues ya veis que la falta de luz hace muy difícil apreciar la belleza del juego en este vídeo y realmente, pues no se trata tan solo de hacer las labores por hacerlas, sino que el vídeo visualmente sea agradable. Yo entiendo que ahora mismo, pues esta segunda parte del vídeo, al realizar la grabación de noche, pues no es tan agradable como ver, como pudiera serlo, si hubiésemos grabado desde el vídeo. También es cierto que nos queda muy poquito terreno en este campo para hacer el cultivado y, por lo tanto, pues estamos acabando y no vamos a extender el vídeo más allá de lo que viene a ser el campo que tenemos ahora mismo cremados. Bueno, pues nos resta una sola pasada para finalizar el cultivado de este campo. Enseguida nos pondremos con el sembrado del mismo. Y lo que vamos a hacer ahora, mientras realizamos la última pasada a lo largo del campo, es despedirnos. Despedirnos como lo hacemos habitualmente, como lo hacemos siempre desde este canal. Primero de todo, dándoos las gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que poco a poco, y día tras día, vamos subiendo al canal. Recordaros que le deis like si es que os ha gustado el vídeo de hoy, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él, y que lo recomendéis a todos aquellos conocidos, a quienes sepáis que le pueden interesar vídeos como los que aquí se llevan a cabo. Pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal. Y por supuesto, y ya por último, desearos que lo paséis bien, que seáis felices, y que nos veamos en un próximo vídeo. Hasta entonces, y como digo siempre, chao, chao. Nosotros nos vamos a seguir trabajando. En este caso vamos a plegar antes de nada la cultivadora, y nos vamos a ir al campo 22, que está sin continuación. Y nada, lo dicho, chao, chao.